Luego de haber aceptado una recusación y cambiar el juzgado que conocía el proceso, el Ministerio Público ha dado a conocer que el juzgado de primera instancia penal de Chimaltenango ha enviado a juicio a miembros de la excorporación municipal de Zumpango, Zacatepeques, entre estos su exalcalde, Santos Cubur Escobar, a quienes se le señala del delito de falsedad ideológica. Según la acusación del Ministerio Público, dicha corporación autorizó la construcción de un proyecto denominado Camino Rural Pavimento Hidráulico hacia la Lea del Paxtal, siendo que dicha aldea no existe en el municipio de Zumpango y que únicamente tenía como objetivo beneficiar a una entidad denominada Retiro Nuevo Horizonte S.A. que por nombre comercial tenía SPA y Centro de Vida SANA Retiro Nuevo Horizonte, propiedad de la exdiputada Delia Bach y su hermana Aura Marina Bach. Situación por la cual el juzgado decidió que seis implicados deben enfrentar debate oral y público para solventar su situación legal. Mientras tanto, para el próximo lunes 28 de agosto, el juzgado citó a audiencia de primera declaración a la exparlamentaria para que así también ésta se determine si queda o no bajo investigación por este caso.